bastante serio y grave. Para nosotros el que Dios nos dé este mandamiento, como lo vimos en la introducción, es parte de la protección que Dios nos da para las familias y para los matrimonios, para que podamos vivir en armonía y en comunidad. Pudiera parecer extraño que un Dios que manda a su pueblo, que no cometa adulterio, permitía que hubiera un hombre con varias mujeres. ¿Cómo se le llama? Poligamia. Qué extraño que un Dios que manda a que no adulterio permitía que en su pueblo hubiera poligamia. El punto clave está en que en la cultura hebrea, no sé si todavía actualmente o no, pero no está mal que tengas varias mujeres. Lo que está mal es que tengas la mujer de otra persona. Ese es el punto. Por eso Dios permitió que el rey David y que todos, ellos tuvieran varias mujeres, pero nunca tuvieron la mujer de otro. Cuando David pecó con Betxabe, la esposa de Urias, era porque era esposa de Urias. Ese fue el pecado. Él adulteró con alguien que también estaba casado. El mandamiento no se rompía, no lo rompían ellos cuando estaban con alguien que no tenía dueño, por así decirlo. Pero cuando ya tenía dueño, ahí ya se aplicaba el mandamiento. Sin embargo, Jesús dio puesto a otro nivel. Para ellos, en su forma de ser, y más aplicado para nosotros. Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Me ponía un poquito más difícil para los judíos, porque tal vez algunos se podían controlar en decir, bueno, no puedo estar con la mujer de mi vecino. Pero el hecho de codiciar la, ya estaba rompiendo el mandamiento. Esto de Jesús no era algo nuevo. Dios llamó a su pueblo adúltero cuando se mezcló con otros pueblos y adoraron a otros ídolos. Los profetas decían que el pueblo de Israel era un pueblo adúltero porque se había mezclado con otros pueblos y habían dejado a Dios. Es decir, aquí es donde empieza el mandamiento a decir, no solo se aplica para las relaciones personales, sino es un reflejo de la relación con Dios. Cuando una persona no puede estar bien con Dios, cuando una persona engaña a Dios, es muy fácil, tú lo puedas ver engañando a otras personas. ¿Cómo engañamos a Dios hoy en día? Tal vez no estamos haciendo lo que el pueblo de Israel hacía, mezclarlo con otros pueblos, pero a veces tenemos otros dioses. Cuando tú confías más en el dinero que en Dios, tú estás adulterando con el dinero y estás sorprendiendo a Dios. Cuando tú tienes a alguien primero que a Dios, estás adulterando con esa persona espiritualmente y estás dejando a Dios a un lado. Cuando nuestros hijos son nuestro ídolo, cuando tú llegas a decir, yo no podría vivir sin mis hijos, estás adulterando porque estás poniendo a tus hijos en el lugar de Dios. Cuando dices, yo no podría vivir, lo voy a poner porque todos somos extranjeros, o casi todos somos extranjeros, yo no pudiera vivir en otro lugar si Dios me regresara a mi pueblo, de donde yo vine, y lo digo por cosas que hemos estado viviendo en mi familia en esta última semana con, ayer mi hija Ana María me platicó, a mi cuñado que tiene camión, le secuestraron un camión con su chofe, y ya ha sido una, fue una semana, ya gracias a Dios se resolvió, pero fue una semana difícil, uno dice, no quiero volver atrás. Pero cuando uno lo dice tomándose como un ídolo, es que Señor, si tú me regresas atrás, yo no voy a ser feliz. Si yo negara eso, en vez de, no dijera, si tú me mandas, yo voy, yo no quiero que me mandes para allá, y pongo eso como ídolo, yo estoy adulterando contra Dios, porque estoy, estoy atacando su voluntad, estoy contraviniendo su voluntad. No sé si me estoy explicando, espero poder estar siendo claro, la carta del apóstol Santiago, él les llama almas adulteras a aquellos que se enemistan con Dios, pero son amigos del mundo. Si hay algo que Dios te dice, que debes cuidarte o guardarte o no hacer, pero tú prefieres hacerlo, porque te gusta, te estás adulterando. Repito, estás siendo infiel, estás cambiando la esencia de lo que Dios te hizo, para hacerte a lo que tú amas, y estás dando respaldo a Dios. Espero que puedas, que Dios esté trabajando en tu mente y ponga en tu mente cualquier cosa que pueda ser material o de persona o espiritual o de pensamiento moral, para que podamos venir a Dios y entregárselo a Él. Cuando apreciamos este mandamiento desde el principio espiritual, podemos comprobar el segundo propósito de los mandamientos que alguna vez mencionamos, nos revela que somos pecadores. En alguna ocasión, y lo hemos puesto como ejemplo, yo dije, después de 15 años de matrimonio, ya tengo 22, 23, días. Dije, gracias, Señor, porque nunca he roto este mandamiento. Y cuando estuvimos analizando y estudiando este, dije, ay, Señor, perdóname, porque cada día rompo este mandamiento, porque cada día me apasiono con cosas que no son tú, porque cada día sueño con cosas que no son tú, porque cada día te doy la espalda. Dios nos dio los mandamientos para que, para que entendiéramos que somos pecadores, que tenemos el pecado, que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Por eso el tercer propósito de los mandamientos nos ayuda a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo este mandamiento nos muestra la gracia y el evangelio de Jesucristo? Ya establecimos que uno de los propósitos de los mandamientos es que nos revela que somos pecadores. Y viendo el mandamiento de no cometerás adulterio, no solo se aplica a lo físico, sino a las relaciones, no solo a las relaciones personales y sexuales, sino también a nuestra relación con Dios y con el mundo. Es que creo que debemos estar de acuerdo que cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos sido adulteros. No solo porque somos pecadores de nacimiento, sino porque cada uno hemos hecho algo ya con toda conciencia. Nos hemos tratado de ganar el cielo. Hemos tratado de negociar con Dios o de salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Si vamos un poquito más allá y exploramos cuál es el castigo para el adultero, esto es algo muy fuerte. En la Biblia, si tú vas a la Biblia, el castigo para el adultero era la muerte. Si pescaban a una persona siendo adultera, la mataban. Y sabes que para nosotros espiritualmente es una realidad eso. Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. El adultero es muerte. Si yo adultero, con cualquier cosa, con Dios. Ya no hablando de mi familia, de mi esposa. Si yo adultero, como lo hemos platicado un poquito ahorita, con cualquier cosa, contra Dios, la paga de ese pecado para mí debería ser la muerte. Cuando estábamos analizando esto y me atopé con esto, dije, oh, oh, qué impresionante. Dios no se anda con miramientos. Si el Señor viniera hoy en su justicia, me dijera, tú quebraste el séptimo mandamiento, yo no podría decirle que no. Otra vez, porque espiritualmente o moralmente lo he hecho. Y si él me preguntara, ¿sabes cuál es la paga de eso? Yo no podría responderle que no sé ahora, lo sé. Me tienes que matarse. Efesios 2.1, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Por nuestra naturaleza siempre hemos estado muertos, por consecuencia del pecado. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es que Cristo vino a darnos vida. Que Él vino a pagar por ese pecado. Él nos amó, Él se entregó en obediencia al Padre para darnos su vida. No la ganamos, no la merecemos, no somos dignos de ello. Hoy tenemos la oportunidad de regresar a Dios, Padre, de volver al cielo a ver a Dios cara a cara y de estar con Él para siempre, solo y solo porque Jesús dio su vida por nosotros. Porque Él se entregó en el Calvario, porque Él resucitó para darnos vida. Porque Él sí cumplió con eso y Él no fue pecador, Él no adulteró contra Dios. Bueno, ¿se acuerdan el pasaje de Juan capítulo 8, la mujer adultera? Tomaron a esta mujer, no lo voy a leer, Juan 8, del 1 al 11. Jesús fue al monte de los últimos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de la adulterio. En la ley de Moisés, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Y aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde está? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Es impresionante cómo Jesús no les pregunta a ellos, el que nunca haya adulterado, lance la primera piedra. Si Jesús hubiera preguntado eso, tal vez muchos hubieran usado piedras, porque tal vez muchos de ellos no habían adulterado físicamente o sexualmente. Pero Jesús no les pregunta eso. Jesús va a la raíz de esto, el adulterio es un pecado. Y el adulterio no solamente es físico, sino es espiritual, porque le damos de espalda a Dios. Así es que Jesús, de una manera muy sabia, solamente pregunta al que nunca haya pecado. No pudieron hacerle, se fueron uno, uno por uno. Jesús exhibió la conciencia de estas personas, de estos hombres. Exhibió su pecado, comparando el pecado de ellos con el pecado de ella. Y diciéndoles, la condenación para ella es la misma condenación para ustedes. La paga de su pecado es la misma paga de ella, es la misma paga de su pecado de ustedes. Jesús no la salvó a ella porque estuviera muy bonita. No la salvó a ella porque a lo mejor estaban haciendo una injusticia, porque cuando se estaba la adultera, ahí donde estaba el adultero, ¿por qué no traían al hombre también y tenían que apedrearlo también? ¿Por qué estaban siendo complacientes con él? A lo mejor era alguno de ellos. Jesús no la salvó a ella de la muerte porque fuera digna o porque se lo mereciera. Jesús la salvó por misericordia, por gracia, porque quiso salvarla. Y hoy en día Jesús está delante del Padre y si pudiéramos en el tiempo recordar eso, Jesús le estaría diciendo a Dios, papá yo ya pagué por su pecado. Ya no tienes que castigarla porque yo ya pagué por su pecado. Así es que de la misma manera Jesús hoy está delante de Dios, hablando por nosotros y diciéndole a Dios, papá ya pagué por el pecado de ellos. Ya no tienes que condenarlos. Sabiendo esto, que lo que Jesús ha hecho por nosotros, podemos llegar a la tercera pregunta, bueno y cómo vivimos entonces hoy en día este mandamiento, cómo se practica, cómo se guarda este mandamiento. Pareciera que la mejor respuesta para esto es obédécelo. Lo único que tienes que hacer es no adulterarlo. El problema es que con todo lo que hemos hablado se complica un poco, ¿verdad? Porque ya no nada más está hablando sexualmente, sino está hablando espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Y si nos analizamos, nos damos cuenta que todos tenemos ídolos. Si te preocupas, es porque tienes un ídolo. Si eres de las personas que se enojan con demasiada facilidad, es porque tienes un ídolo. Si eres de las personas que lloran tal vez con demasiada, o sea, sin una razón real, es porque tienes un ídolo. Si trabajas en exceso, es porque tienes un ídolo. Si no trabajas, es porque tienes un ídolo. Y no cumples tu responsabilidad. Tal vez sería imposible decir, pues, obedecenlo entonces. No podemos obedecerlo. Es algo de lo que no... Eso es parte de las malas noticias del Evangelio. Nosotros no podemos cumplir con el requisito de Dios. Pero hay otra manera en la que podemos cumplir este malamiento. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dos cosas. Dice que debemos andar y vivir en Cristo de la manera en la que recibimos de él. ¿Cómo recibimos de Jesús? ¿Cómo recibimos a Jesús? Por gracia. No hicimos nada para merecerlo. No hicimos nada para ganarnos. En realidad, reconocimos que él vino a nosotros por gracia. Bájale el formido al metrófono, porque no sé qué se está oyendo. De la manera en que recibiste de él, entonces debemos vivir en gracia. Déjame ponerte un pasaje más que tal vez nos ayude a aclararlo. Este es un pasaje que repito muchas veces. Segunda de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento de Jesús. La nueva versión internacional dice, su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo puedes cumplir este mandamiento? Creyendo que Dios ya te dio todo lo que necesitas para vivir como Él manda. Hay un pasaje que dice que tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, tú puedes controlar tu cuerpo para no adulterar sexualmente y puedes controlar tu mente para no adulterar emocionalmente o pensando porque el Espíritu Santo toma control de ti. Esto no significa obediencia, porque no podemos hacerlo, significa sumisión. Cuando tú te sometes, el Espíritu Santo te da la fortaleza para que tú obedezcas. Cuando tú te esfuerzas en obedecer y tratas de hacerle tus propias fuerzas, no podemos hacerlo. Porque generalmente por nuestra naturaleza, nuestra obediencia, cuando la hacemos por nuestras propias fuerzas, nos genera orgullo, mira lo que hice. Delante de Dios no podemos llegar así. Por eso la palabra nos enseña que nos sometamos a Él. Y cuando tú te sometes a Él, la presencia de Cristo en nosotros a través de su Espíritu es la que resalta y su obediencia es la que nos ayuda a obedecer. Por eso el pasaje que tanto repetimos en 2 Galatas 220, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya lo vivo yo, Él vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en Él. Es decir, es Cristo obrando en mí. Es Cristo diciéndome, tú no puedes obedecer, pero yo sí puedo. Y como vivo en ti, yo voy a obedecer por mí. En ti, a través de ti. Todo eso es solamente por el conocimiento de Dios. El conocimiento es tener esa relación con Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Jesús. En la otra versión, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel de Jesús, que nos llamó por su propia gloria y potencia, al conocer a Jesús, al tener una relación con Jesús, tú sabes que tienes en tus manos todas las cosas que necesitas para vivir como Dios va. Así es que, no recibimos de Él, nosotros recibimos de Él el perdón, recibimos la vida eterna, recibimos el poder para vivir de acuerdo a sus mandamientos. No sé para ti, pero para mí, cuando yo empecé a entender esto y que esto era la gracia, me quité una lápida de encima. Esto fue uno de los pasajes que me ayudaron a entender que Dios es el que ha preparado mi vida, el que me ha dado las cosas porque Él vive en mí. Fue cuando me quité esa piedra de encima que estaba cargando a decir, tengo que cumplir los mandamientos y no me voy al infierno. ¿Cómo lo recibimos? Dicen los primeros versos de este pasaje de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, estoy hablando de 2 Pedro capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Y después viene, que nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como el mata. Pero te fijas como dice, han recibido una fe tan preciosa. La fe es un don de Dios. La fe la hemos recibido. La justicia de Dios la hemos recibido. La justicia de Cristo la hemos recibido. Lo único que tenemos que hacer es vivirla. Se dice muy fácil. En nuestra naturaleza es muy difícil. Hebreos 12.2 Ese es parte del secreto de lo que sí podemos hacer. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Lo que Jesús hizo en la tierra como hombre para poder soportar la tentación de adulterar contra Dios, abandonando la tarea que Él le había dado, fue poner sus ojos no en la cruz, sino en lo que estaba detrás de la cruz. Jesús estaba viendo a su Padre después de la muerte y la resurrección. Dios resucitó a Jesús. De alguna manera, humanamente, aunque decimos que Jesús es Dios, en ese momento en el que Jesús se separó de Dios por nuestro pecado, podía haber entrado en Jesús la duda, ¿y si papá no me resucita? ¿y si me deja? En su humanidad pudiera haber sido eso, pero Él creía tanto en su papá, estaba tan seguro de que su papá que promete cumple, que Él pasó por la cruz viendo que Él iba a volver a ver otra vez. Él iba a estar con Él otra vez. Para nosotros es lo mismo. Cuando tenemos una tentación, cuando tenemos una prueba, para poder soportar eso, para poder pasarla, tenemos que ver el gozo de que vamos a estar con Dios. No porque vamos a pasar la prueba, sino porque Cristo ya pagó por nuestra falta. Si caemos, pero porque Él pagó por nuestra falta, y Él vive en nosotros, Él nos da la fortaleza para vivirlo, y para poder pasar esas pruebas y tentaciones, y no decir, mira, lo logré, sino decir, Cristo lo volvió a hacer en mí, y puedo ver que estoy llegando hacia Él. Espero no estarlo devolviendo y estarlo explicando bien. No cometerás adulterio, no significa solamente algo sexual, tiene mucho que ver con eso. Hablando espiritualmente significa darle la espalda a Dios, ser infieles hacia Dios, cambiar nuestra esencia de lo que Él hizo por nosotros, es abandonar a Dios. Cristo cumplió, pagó por nuestra falta, por nuestra debilidad, y la manera en la que nosotros lo podemos vivir, no es tanto en obediencia, porque no podemos, es en gratitud, de que Él ya lo hizo por nosotros. Es en confianza, de que Él lo hizo por nosotros, de que Él mora en nosotros, y de que vamos a cumplir con este mandamiento, porque su Espíritu, su Palabra, su presencia a través de su Espíritu, y de su Palabra, nosotros, nos guían para la sanidad de tanto. cuando tú te quitas ese peso de tener que hacerlo, y lo cambias por el gozo de hacerlo, las cosas son diferentes. La vida cristiana es diferente. Nuestra relación con Jesús es diferente. Él no quiere que te esfuerces por tener una relación con Él, y ya se esforzó por tenerla contigo. Él quiere que disfrutes su relación contigo. Así es que la manera en la que podemos cumplir con este mandamiento, es con una actitud de gratitud, y de gozo. Gratitud de lo que hizo, y gozo de lo que viviremos con Él. Espero que esto que estamos viendo ahorita de los mandamientos puedan estar cambiando nuestra perspectiva del Evangelio, y nos puedan ayudar para poder salir de aquí y vivirlo de una manera diferente. Vivirlo de una manera diferente. Cómo honramos a nuestros padres. Cómo no no matamos, o viéndolo desde el punto de vista de Jesús, cómo no vemos a otras personas con desprecio. Por cultura, por nacionalidad, por religión, por género, no los matamos, no los vemos con desprecio. Cómo no adulteramos, dándole la espalda aquí a Dios. Pero lo vivimos cada uno de ellos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección. Espero que esto, el Espíritu Santo, no nos esté dando una idea por qué. Porque es la clave básica de nuestra iglesia para vivir el Evangelio con otros. Y para que otros que están sufriendo allá, que están viviendo un pecado, que están luchando contra su pecado, algunos religiosamente, otros con mucho libertinaje, puedan ver en nosotros el Evangelio aplicado a través no de la religiosidad de los mandamientos, de la libertad que nos dan los mandamientos, pero tampoco del libertinaje, sino de la obediencia y gratitud a lo que Dios nos dio. y eso para ellos sea atractivo y quieran bendir a Jesús cuando te vean a ti cumpliendo los mandamientos. Para terminar, es como si tú estuvieras platicando con una persona y estás en el trabajo y te pide que hagas algo que no debes hacer. Y tú le respondieras, no, sabes que no lo puedo hacer porque la Biblia dice no cometerás adulterio. ¿Qué tiene que ver el que cambies algunos números con el adulterio y que tú le puedas decir es que precisamente eso es? Es adulterar eso que está ahí. Dios me ha mandado lo que no lo haga. Si alguien te pide que mientas, es algo que vamos a ver creo que la próxima semana. Es que tú puedas decir ¿sabes qué? No, la Biblia dice que no voy a mentir. Si alguien te habla mal de alguien y quiere poner en tu pensamiento cosas negativas de otra persona que tú le puedas decir ¿sabes qué? No hagas eso porque la Biblia me dice que no mate y si tú pones esos pensamientos en mí sobre esa persona yo voy a estar matando a esa persona. O diciéndole tonta a Onesia que lo te juzgó. y que de una manera tal vez muy sencilla creo yo podamos aplicar los mandamientos para decirles a las otras personas ¿quién es Dios? ¿qué hizo Jesús? ¿y por qué cumplimos los mandamientos? Bueno, creo que no debo nada más. Vamos a ver. Quiero pedirte que cierres tus ojos quiero pedirte que que trates de pensar en el trono de Dios.